Aquí llegó el Kuka Team Elegant Cars, afinchándose con todo, DJ Sol, la potencia musical, Henry Car Audio. Ayo mami, esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere poto? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se дела la madera, con un clavo y un martillo y clávala, 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 clávala. Va a dejar que se floren, no lo piense, dale duro y clávala, 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 clávala. ¿Te gusta? Vamos a darle con me cage Arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' Arriba, pa' bajo, lento, 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 Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Ayomang dobré en su movimiento Elостenga Lo siento ¡Suscríbete al canal!